... Mira, mira, miren... ¡No, si es en la segunda parte! ¡Miren con la pelota! ¡Miren, miren! Hay que presionar un poquito... ¡Venga, echamos bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Au, chaspeeeet! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ale, ala! ¡Ale, ala! ¡Ale, ala! ¡Bautito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, con esta ropa! ¡Vamos! 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 ¡Viene con delay! ¡Vale, vale! ¡Volve! 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 ¡Volve!